Hola, muy buenas. Bueno, aquí me han dado lo que era antes una frigidora. Bueno, esta es el mecanismo de frigidora. Y esta pues es electrónica. Aquí vemos que tenemos los displays. Voy a digitar. Y bueno, esto si funciona, pues podemos sacar de aquí un buen control de temperatura. Ya que tenemos la sonda, que es esta. Y que lo podríamos poner más para hacer una incubadora o cualquier cosa que tengamos. Algún proyecto que tengamos pendiente para hacerlo. ¿Vale? Así que vamos a intentar darle corriente. Vamos a quitarle todo lo que te motiva. Vamos a intentar sacar para poder aprovechar lo que es el termocontacto. ¿Vale? Y vamos a ver si nos puede servir para hacer un control de temperatura. Así que vamos a desmontarle los cables de aquí para engancharle a la red. Y vamos a ver si esto funciona. Bueno, pues aquí vemos que tenemos como una especie de impulsador que hace que solamente el sistema arranque cuando esté metido en el aceite. Bueno, en la otra parte donde va la frigidora. Y este impulsador pues lo vamos a anular porque si no, no vamos a comprobar si esto funciona o no. Puede que estuviera mal este impulsador. Este que tenemos aquí. Que hace que funciona solamente cuando esté metido en la frigidora. Pues entonces tendremos que conectarlo ahí directamente. Vamos a cortar esta... Vida de plástico que tenemos por aquí. Y vamos a desconectar la resistencia. Vemos que están ahí un poquillo chumascajillas. Y con esto ya... Esto no nos sirve en otro. O sea que tendríamos que anularlo. Ya que eso irá al relé. Y es lo que hará que arranque y pare. Este que tenemos aquí. Que eso lo vamos a usar para nuestra incubadora. Bueno, lo que tenemos que dar de corriente. Al azul. Que también lleva aquí otra. Otra parte que también está estropeada. Entonces de corriente tiene que ser este. Y este. Que tenemos por aquí. Estos dos. Son los de corriente. Este, ¿no? Esto lo vamos a dejar aquí anulado. Además pone O. Y aquí también tenemos un fusible térmico que está la fundión. Y por eso no ha funcionado el sistema. Así es seguro. Bueno, pues me hemos dicho que vamos a meter la corriente en este cable. Que tenemos aquí. Ahí. Vamos a esperar un poquito. Ahí. Ese y este. Antes del interruptor. Bueno, esto es un pulsador. Este de aquí. También es otro. Que es donde irá los 220 O. ¿Verdad? Y vamos a ver si funciona nuestro control de temperatura. Esto con cuidado. Vamos a quitárselo. Para evitar que no dé calambre o algo. Esto lo vamos a dejar por aquí abrimos. Y donde vamos a enchar el cable. Este va a ser ahí. Bien. Esto lo corterán por aquí. Esto lo taposa. Este cable. Ahí. Vamos a pegarlo un poquito. Y vamos a conectarlo. Para ver si funciona nuestro sistema. Ya que le hemos anulado. El pulsador que estaba malo. Y lo otro pues tiene que funcionar el control de temperatura. Vamos a encintar un poquito. Si funciona. Pues será perfecto para nuestra incubadora. Aquí tenemos un control de temperatura. Reciclado. A 0 euro. Y que edita. Y ahí. Y vamos a enchufarlo. Vamos a enchufarlo. Vamos a rodearlo para que se vea. A ver si funciona, ¿no? Vamos a verlo así. A ver si me da un tiro. A ver esto que hace. Ahí. Bien. Eso se ascendió. Ahí. 4, 5, 8, 9, 10. Eso se acaba de caer el tiempo. Esto sabe que tenemos un tiempo ya para utilizar. Y que corta por temperatura. Nos corta por la sonda que tenemos aquí. Que también se la vamos a quitar ahora. Y que ya casi seguro que le daremos alguna que otra utilidad a esto. Es un tiempo ya para utilizar con su control de temperatura. Ahí. Y aquí. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Y aquí en medio. Este de medio a la sonda. Este. Que tenemos aquí. Así que se lo vamos a quitar. Esto. Esto por punto ya funciona. Bueno. Pues la hemos desmontado. Y ahora tenemos que sacar de aquí la sonda esta. Está aquí un poquillo pillado con la chapita. Aquí. Ahí. Y si con esto. Ahí. Esto que se puede reendezar. Vamos a sacar de aquí. Esta chapita. Porque esto viene para. Poderlo coger en cualquier sitio. O incluso le podemos poner. Esto ya lo podemos tirar de la basura. O darle otra utilidad. Que todo casi que se fría. Vamos a hacer los asistentes que se calienta el aceite. Y bueno. Vamos a probar el sistema. Esto lo tenemos por aquí. Vamos a ir a poner esto bien puesto. Ahí. Vamos a ver. Porque este sí que es electrónico. Y es un buen sistema. Esto ya podemos meter en una cajita. Y sería perfecto para nuestro proyecto. Para ser cualquier sistema electrónico. Ahí. Aquí es donde va el transformador. Y esto da corriente cuando la red desactiva. Cuando le queda a equis temperatura. Pues se deberá de disparar. Vamos a una pequeña prueba. Vamos a ver. 135 es el máximo. El mínimo que diga. Y te iba subiendo. Bajando. Y subiendo. Ahí. Ahí va bajando. Ahí es 0. 99. 98. Será el tiempo. Ahí vemos que arranca. Y que va descontando. O sea que lo que tenemos es un procedor que mantendrá encendido. Por un tiempo. Un circuito. Y que después lo parará. Ahí va. Vamos a conectar la bombilla para que veamos cómo funciona esto. Veraderamente. Bueno. Pues ya vamos a echar la bombilla. De 220 voltios. 50 vatios. Aquí. Y esto lo que hace es que es una especie de temporizador. Con control de temperatura. Que ahora vamos a probarlo. A ver si es verdaderamente corta. Lo vamos a enchufar a la luz. Le daremos aquí. A selección. Y. Ahí. Pondríamos el tiempo que queramos. Y ahí arranca. Y ahora cuando meteremos calor al temporizador. Este. Bueno. Debería de pararse. Se debería de apagar al. Ahí. Creo que también calentándose así. Debería de cortar. Ahí está. Ahí ha parado. Ahí ha cortado. 22. 21. Cuando se enfríe. Pues debería de arrancar otro de nuevo. Ahí. ¿Vale? O sea que además es una especie de temporizador. Y además. Nos sirve como. De temperatura. Ahí. Ahí ha cortado otra vez. De nuevo. Ahí ya ha parado. Se ha puesto. Había que dar de alguna utilidad esto. Porque esto es un buen sistema. Ahí. Aquí está un poco más de tiempo que queremos. Y ahí arranca. Y cuando metemos calor. Pues eso se desconecta. Aquí está. Claro está. Ya se ha parado otra vez. Claro está que son temperaturas que son muy altas. Porque esto está preparado para hacerlo como una figura. Pero bueno que si lo manipulamos un poquito. Pues casi seguro que va a funcionar para hacer un. Por la encuedra. Ahí se arranca otra vez. Y en cuanto a que suba la temperatura. Pues otra vez solo se apaga. Si le ponemos aquí la bombilla. Ahí está. Que es de 220. Y produce mucha luz. Pues eso lo va a arrancar y va a parar. La sonda. O sea que tenemos un buen control de temperatura. Y aquí. Pues no sé si también tendríamos para programar la temperatura. Que queramos grabar. Hay que parar y que arranque. Ahí lo ponemos. Aquí se pone. 1,65. 1,60. Ahí. Y tendríamos que ver. Ahí. Ahí. Y arranca. Bueno pues ya veremos que utilidad. Podemos dar este temporizador. Electrónico que hay que quitar. Y debemos ver si pudiéndolo manipular. Pues podemos darle otra utilidad. Por el punto es un sistema que está muy bien. Y que casi seguro que ya inventaremos algo en este sistema. Así es que. Dejitos arriba si te ha gustado el vídeo. Y hasta el próximo vídeo. Así es. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.